Hola, buenos días desde Murcia, España, y os mando un saludo para Drigo Sánchez. Hola, buenos días, saludos desde España, para Drigo Sánchez. Hola, Drigo Sánchez, soy de España, nada, desde que yo soy mejor, que soy infantil. Nada, pues muchas gracias y un saludo malo a Peja. ¡Viva, por mío! Hola, muy buenas, soy Flor, de España, Cantabria, y quería darle un saludo a Drigo Sánchez, que para mí es el mejor artista de los que hoy pueda haber. Hola, soy Rebeca, desde Cantabria, España. Hola, Drigo Sánchez, me encanta tu música. ¡Adiós! Hola, buenas, desde Cantabria, un saludo para Drigo Sánchez, que es un gran cantante, y que a veces te daremos por acá de una vez. Desde Valencia, un saludo cordial a Drigo Sánchez. Digo desde Cantabria, un saludo para Drigo Sánchez, a ver cuándo vienes aquí, a Cantabria, que eres un muy, muy encantador. Hola, Drigo, te mando un saludo desde Madrid, y te digo que, por favor, te suplico, como sea, que vayas de España, porque a Raúl le va a dar un ataque a los niños. Que vayas a ti. Hola, muy buenos días, desde España, quiero enviar un gran saludo a Drigo Sánchez. Hola, saludos desde España para Drigo Sánchez, un besazo, vente para acá. Un saludo para Drigo Sánchez, a ver cuándo vienes a España, me encanta tu música. ¡Suscríbete al canal!